Querido Gerardo, es un buen momento. Es un buen momento de Pina y Oliveira, calidad y precio en todas las marcas. ¿Y qué indica el placar? Indica el lugar de los mejores precios del país, Melo Precios por Muniz, lo hace por todos. 0 a 0, pero por lo menos por ahora, porque se viene cerró largo. Atención con esto, ataca a Di Giorgio, le puede pegar a dar control a área, tiró, ¡gol! 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 Apareció a la salida de un despeje largo, tomó a contrapía a Barilla y a Sousa, picó! Y le ganó a Calambrante, el argentino. Se metió como una apuñalada en el área y tiró violento abajo sobre la mano derecha de Danilo Lerda, que no pudo evitarlo. De Lucas, Di Giorgio, Di Cerro Largo arriba, Cerro Largo 1, Deportivo Maldonado 0 a los 12, Di Giorgio marcó el gol. ¡Gol! Golazo de Di Giorgio, electrizante, un pase espectacular de Otormín, de Cacheté, digamos. Y bueno, una alegría que este jugador siga convirtiendo un partido tras otro. Este, lleva casi un 100% de goles en los últimos 3, 4 partidos. Espectacular remate. Bueno, recién hablábamos que Cerro Largo tiene que seguir manteniéndose arriba y ya nos está dando la pauta de que puede hacerse de este partido nuevamente. La fiesta del fútbol se vive en Nova 98-3 en cadena, con la elegida 93.7 de Río Branco y Ecos de la Costa, 96.1 en Lago Merín. Insiste. Corriendo ahora el Canica Martínez, saca con golpe de cabeza. La va a buscar Conechny. Allí va Tomás Conechny contra el sector izquierdo. Levanta otra vez contra el área. La pelota sigue de largo, le quedó a Muniz. Peligro a Muniz. ¡Tirol! ¡Gol! El Deportivo Maldonado, Rodrigo Muniz agarró la pelota que vino frontal al área. No lo marcaron bien al número 14 y desenfundó de zurda. Abajo contra el palo de la mano izquierda de Joaquín Silva para marcar a los 43 minutos y medio. Casi 44 del segundo tiempo el empate para Deportivo Maldonado. Las variantes le dieron resultado a Paladino, le respondieron y apareció Rodrigo Muniz. Empató el partido. En las postrimerías en el Goyenola están 1 a 1 Cerro Largo y Deportivo Maldonado. Así como dices, le dieron resultado, es un pase de Conechny por izquierda, un taco de Toledo y Muniz que prácticamente le pega casi que de primera, cruzado. Una pena a esta altura del partido que Cerro Largo reciba ese gol cuando ellos no habían tenido muchas chances. Transmite Nova 98.3 en cadena con la elegida 93.7 de Río Branco y Ecos de la Costa 96.1 en Lago Merín. Gracias. 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 Gracias.